Avanza investigación del asesinato del periodista Luis Martín. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la investigación por el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez en Nayarit avanza. El mandatario realizó dichas declaraciones durante la conferencia matutina, la cual se llevó a cabo en Nayarit, y agregó que la Fiscalía Estatal investiga el hecho en coordinación con autoridades federales. López Obrador también señaló que el tratamiento de información de algunos medios y comunicadores como Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva sobre casos como el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez son un bombardeo de mentiras. Amblo agregó que la prioridad de su gobierno es la seguridad y la cero impunidad en casos como el asesinato del periodista y cualquier delito que ocurra.